¡I've got you! ¡Contra! ¡Yo de moda! ¡Vamos! Más maquillado que Jeans Si tuviera que elegir Al prota más freak Y el anime Te elijo a ti ¡Haz que chulo! El entrenador más bueno Verás cuando mi Pikachu y Lanza Impact Bueno ¡Ya te la ves! ¡Despegate nuevo! Tú no eres un reto Ven, no me compres las Pokeball Activo fuerza espejo y devuelvo la puta Me siento ante evoluciones pero nunca la tuya Parecía que habías cambiado Pero en la serie de Sol y Luna Eres un crío mal animado Me he codeado con dioses egipcios Si fueras mi carta solo te usaría para sacrificios Los mascotas se rezan en duelos porque les mandas Voy a llamar a Peta Ya tendrás una demanda Estás hecho un chulito Ya veo todo lo que fardas Hasta la Poke decide que eres tipo fantasma No das más de ti Mi mente es la de a la Kazan Sus rimas son más inútiles que Joey que Tristan Todavía sigo siendo el prota desde el primer día Tú duraste una season porque a nadie entretenías Yugi Mutu usó botezo Es super efectivo Y la Pokeflautaría que no cayese dormido Yugi-o Ya mi Jugi llegó Repara tu rendición Porque ahora dentro de mi pez un distinto corazón Muy fuerte la T Yo soy de Aten El faraón Hombre exitoso y respetado Cual tu tranca Amor Paleto de pueblo Paleta vuelve ya tu casa Es que chulo Caguallicos como el Gasmus Serena te correspondió pero se fue al momento Pienes como Pikachu Nunca lo has metido dentro Yo soy como Clodon Un genio primigenio Resolverías mis rompecabezas Y en un milenio Te debilitas y levitas Es mi victoria O si hubiera unido Los cinco miembros de Zodiac Porque no se ha sobreexplotado Y está hecho de espobros Es iran y fecron Plagian dragones en piel y ojos Puedo enviarte al reino de las sombras A mi antojo Si de todas formas eres la versión locoz de... Llegas sobre el beat con un estilo increíble Ala tío, te has venido desde el monte Silve Pues claro, he roto mi silencio Somos una piña Porque estoy tan unido a ti Como el fucking Revinja Y gobernaste Egipto Yo soy campeón de canto Te vamos a esta momian Cofagricus, a cal y canto Me aburres más Super luchara, aumenta podio, magicar Te va a quemar en lanzallamas De mi mega Charizard Tu baraja muestra que desemos Sin duda Quien zoneas chatea Por la chica maga oscura Lesionamos nuestros flows Con polimerización Nos traparías estas rimas Ni con una master ball No soy el de Dios del anime Ni con el de los videojuegos Somos los axones del Ratus Del Rey ya son cero Tu franquicia jamás podrá quitarnos el trono Pegado Dinero Nos hemos hecho con todo